Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede olvidar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni reírme ganar porque estamos no es un fuego Son sueños que son de amor Son sueños que son de amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito de mí amar y vivir dado por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, por eso no me guié Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Son sueños que son de amor Son sueños que son de amor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Venos por mí Gracias, gracias Quieres ser mi amante Son sueños que son de amor Son sueños que son de amor Son sueños que son de amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, otra 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 Pegazo, de verdad Muchas gracias